Hola, soy Fernanda Sobarzo, alumna de la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles vía Plan Común de la Universidad del Desarrollo. Elegí la Universidad del Desarrollo más que nada por su infraestructura. Durante el periodo en que estuve en Plan Común me di cuenta de lo que realmente quería estudiar a través de las distintas actividades relacionadas con las cuatro carreras de la facultad. Los laboratorios de Obras Civiles nos permiten poner en práctica todo lo que fue aprendido en los ramos teóricos. La Universidad del Desarrollo